Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación de la ampliación de Bicimat, pero quisiera que mis primeras palabras fueran para un recuerdo de solidaridad y de condolecias con la situación que está viviendo en estos momentos Galicia, que es un desastre desde luego personal y ambiental y toda la solidaridad y ayuda para Galicia en estos momentos tan difíciles. Hoy estamos aquí para hablar de bicis. La bici es muy importante para la ciudad. La bici no es solo un vehículo, sino que es importante integrarla en la movilidad de la ciudad, porque construye una ciudad más amable, porque construye una ciudad menos contaminada, menos ruidosa y, en último término, más feliz para las personas que habitamos las ciudades. La bici es una herramienta de cambio que transforma la ciudad. La ampliación de Bicimat y su implantación en diferentes nodos de conexión con otros medios de transporte cumple uno de los objetivos principales de los objetivos que tenemos para el Plana. Como veréis, tiene vinculación. Estamos vinculando, estamos aplicando ya nuestros compromisos con el Plana de Calidad de Aire. Os pongo unas diapositivas de lo que supone la campaña del Plana y relacionada con la contaminación de la ciudad. La medida 4 del Plana de Calidad de Aire fundamentalmente tiene que ver con la mejora y ampliación de la red ciclista, no solo de Bicimat, sino en este caso la revisión y ampliación de la red de itinerarios seguros, incrementar el uso de la bici hasta un 5%. Ya hay 42 kilómetros más de itinerarios, se construirán otros 30 kilómetros. A su vez, una línea importante es lo que hemos trabajado en coordinación del consorcio para integrar las tarjetas para el uso de Bicimat y, a la vez, combinado con el uso del transporte público. Las líneas estratégicas que planteamos para 2017-2019, pues ahora mismo vamos a poner en marcha un plan ambicioso a poner a final, que os iré explicando por fases. En realidad crecerá hasta duplicar su tamaño actual, llegando en el año 2019 a las 4.000 bicicletas y a más de 350 estaciones. Las líneas que hemos estudiado para desarrollar este plan es, por un lado, tres elementos básicos. La puesta en marcha de 42 nuevas estaciones, la incorporación de 468 bicicletas. Va a afectar a ocho distritos y, a la vez, va a llegar a distritos que sobrepasan la M30. Ello va con que tratamos de hacer tres cosas importantes. La implantación más cercana a nodos de transporte para reforzar la utilización multimodal. La eliminación de la M30 como barrera y límite de crecimiento del sistema. Y un tercer elemento que es muy importante, que es la densificación del área actual donde ya está establecido BICIMAT. Ello quiere decir que dentro de donde ya establecido se necesitan densificar más las bases de BICIMAT para no producir saltos en la utilización del servicio. Bueno, esto es lo que os planteaba antes. La primera fase supone 42 nuevas estaciones, 468 bicicletas. Va a afectar a ocho distritos y, por primera vez, da el primer salto en la M30 llegando a Ciudad Lineal y a Puente de Vallecas. Os voy a dar algunos datos de la gestión de la M30 y de la recuperación de la calidad del servicio. Se concreta en cuatro elementos muy importantes. En mayor uso, en menos incidencias y menos errores en los anclajes, que ya sabéis que era la debilidad del sistema y la reducción de incidencias al 4%. Las mejoras se notan, por ejemplo, en el récord de usos de este mes de septiembre. Como ves señalado, la evolución anual de los usos en el 2016 llegando al récord en este mes de septiembre. Y, finalmente, como sabéis, una vez consolidados los buenos resultados de la gestión de BICIMAT y lo que fue el traspasar el contrato de Bonoparc a la gestión de la MT para poder garantizar la permanencia del servicio, empezará a operar bajo la modalidad de gestión directa. Eso es, y fundamentalmente, porque nos permite eliminar las restricciones al crecimiento del sistema, que hasta ahora estaban limitadas anualmente. Sin estas limitaciones, el sistema podrá duplicar su tamaño y llegar a las 4.000 bicicletas que os comentaba en el 2019, además de otras mejoras. Bueno, esas son básicamente las cuestiones que os quería plantear. Y ahora os dejo con Álvaro para ver los estudios que hemos realizado para llegar a las conclusiones de esta primera ampliación, a la que, desde luego, seguirán otras ampliaciones en otras zonas de la ciudad, cumpliendo un compromiso no solo del Plan A de Calidad de Aire, sino también la petición que se ha ido realizando desde los distritos y también en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días a todos. Antes de nada, detrás yo creo que de este buen servicio que está dando la EMT, demostrando el potencial que tiene como empresa de gestora de movilidad, de transporte con MISIMAD, y de esta ampliación y de este estudio, me gustaría lanzar un reconocimiento a tanta gente que hay detrás. Por un lado, la gente del Ayuntamiento, que están aquí, Paz, Iciar, Joaquín, responsables de MISIMAD, como son Álvaro e Isidro, responsables de consultoría EMT, como es Marta, equipo de comunicación, Elena, que es toda esa gente que representa, además, a muchos que estamos esforzándonos por conseguir que este servicio esté mejorando día a día. Como contaba Inés, hemos realizado un estudio. Este estudio ha contado con varias fuentes de información. Por un lado, un proceso participativo, tanto de usuarios de MISIMAD como de asociaciones ciclistas o asociaciones de movilidad que han querido colaborar. Y luego, una toma de datos aleatoria con una encuesta que nos ha permitido hacer un análisis de demanda exhaustivo. En ese sentido, hemos tenido en cuenta variables temporales, variables espaciales, sociodemográficas, de comportamiento del usuario, con el objetivo de poder dimensionar cómo tiene que ser no solo esta primera ampliación de MISIMAD, sino las ampliaciones restantes y cómo puede ser la compatibilidad con otros sistemas de bicicleta en la ciudad. En ese sentido, las variables es tener el nivel de detalle por barrio y no solo por distrito, conseguir también hacer que la red sea operativa, densificando y asociándola al resto de modos de transporte, fomentando la intermodalidad y también un crecimiento en aquellos lugares donde hay mayor necesidad en términos de demanda o de demanda potencial. Lo que hemos obtenido del estudio, que os vamos a facilitar los datos y el diagnóstico se colgará en la página web de la MT, es más o menos que el viaje medio en MISIMAD tiene unos 17 minutos de duración. La mayoría de los viajes son menores a los 20 minutos, con una velocidad simular, por ejemplo, a la que tiene el autobús en la ciudad. También sabemos que la mayoría de los usuarios, el perfil es que son personas entre 20 y 40 años, que tienen estudios universitarios y que la utilizan con relativa frecuencia el 40% y con un uso más ocasional, un 60% de los usuarios. Y con eso, estos datos y la cocina correspondiente que hay que hacer en todo estudio, hemos llegado a lo que es la ampliación de MISIMAD. Un poco aquí tenéis el resultado de esta primera ampliación. Como decimos y como ha anunciado la delegada, en año y medio duplicaremos el sistema tal y como lo conocemos. Esta primera ampliación, que sería ya una segunda fase, porque ya hubo una primera fase de ampliación, sería en torno a unas 42 estaciones y unas 462 bicicletas, que viene a ser un 25% de lo que es el actual sistema. Basada en redesignificar algunas zonas que eran necesarias para seguir creciendo, ganar en densidad de estaciones y en la distancia entre las mismas, asociándola a modos de transporte y creciendo a los distritos que mayor demanda tienen. También se completará la red en Arganzuela, conectando con dos nodos intermodales, como es Méndez Álvaro y Legazpi. Va a ser el distrito que más nuevas estaciones se va a llevar. Con esto prácticamente se completará todo el distrito de Arganzuela. Futuras ampliaciones irán hacia el Paseo Imperial, que sería la zona que quedaría por cubrir. También se ganará densidad de red en el distrito de Salamanca y conectaremos con otro nodo intermodal muy importante, como es Avenida de América. Mejoraremos también la distancia entre estaciones en Chamberí, colocando algunas estaciones entre las que había actualmente para mejorar el servicio y completando, en cierta forma, este distrito. También nos extenderemos hacia el norte, en el distrito de Chamartín, yendo ya hacia Plaza Castilla, y próximamente llegaremos a la zona comercial de las cuatro torres, a la zona empresarial, perdón. También creceremos en el barrio de Tetuán, que será un barrio que en siguientes ampliaciones completaremos este distrito con cuatro nuevas estaciones. También en el distrito de Retiro completaremos este distrito con tres nuevas estaciones para permitirnos ya crecer más allá de la M30. Y, de esta forma, llegaremos por primera vez, Bicimax traspasará la barrera de la M30, llegando a Ciudad Lineal, que será, sobre todo, especialmente la zona de Guindalera y la zona de Ventas en el futuro, uno de los próximos nodos o vectores de ampliación que tendrá Bicimax. Y, por último, una primera estación también en el puente de Vallecas para ir acometiendo un eje como esa avenida Albufera de acceso hasta el distrito también de Villa de Vallecas. Con esto, muchas gracias y un saludo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación y, muy especialmente, a todos los grupos del Ayuntamiento. Me gusta que estemos todos, el Ayuntamiento en pleno, todos los grupos. Muchísimas gracias por estar todos. Bueno, vosotros sabéis que son pasos, pasos que es necesario dar para cumplir ese Plan A, para plantear la necesidad de la movilidad que necesita Madrid. Yo creo que es una noticia buenísima todo lo que nos han dicho tanto Inés como Álvaro. Y creo que ver que las cosas mejoran nos alegra a todos. Ver que es más fácil utilizar la bicicleta como un medio que todos sabemos que es bueno para la salud y bueno para la movilidad, es decir, bueno para nosotros y bueno para el transporte y bueno para la ciudad, pues estupendo. Yo os quería decir muy especialmente que yo creo que es un gran avance que con esta tarjeta, que es la que yo utilizo para el transporte público, pues me puedo dar de alta en el primer módulo que vea, me doy de alta y por 15 euros ya en cualquier momento puedo utilizar la bici sin tener otra tarjeta, sin tener… Esto es una… Yo creo que es una simplicidad muy grande y que va a permitir que nos incrementemos al grupo sociológico al que se ha referido como usuarios de bici Álvaro, pues que haya más personas, pues como por ejemplo los que tenemos el abono de edad, que también nos podemos ir incorporando de esta manera fácil, ¿no? Y eso pues es muy positivo, ¿no? Luego deciros que el que demos esta importancia a la bicicleta, bueno, yo estoy por ejemplo ahí en distritos que lo estaban esperando, que saltáramos a la M30, eso nos lo pedía todo el mundo, ahora nos queda algunos que hay que resolver como la universidad, que no la podemos olvidar y tenemos ahí, ¿verdad?, una reunión con un universitario, vamos, con un grupo de universitarios que están decididos a que también podamos darles ese servicio, ¿no? Pero en ese contexto, que todo es muy bueno, pues el otro día una señora se me acercó y me dijo, alcaldesa, esto de la bici está muy bien, pero ¿y los peatones? Pues sí, nosotros también pensamos en los peatones y por eso siempre que hablamos de la bici, y esto es lo que forma parte de todo el proyecto en concreto del desarrollo de la movilidad en bici, tenemos que llamar la atención de que hay que cumplir las normas y que no se puede ir por la acera y todo ese serie de cosas, porque no se nos puede olvidar que la manera más general de movernos en Madrid, los ciudadanos, es andando, y es muy buena y muy positiva, y por eso tiene que estar también muy protegida, pero en el equilibrio necesario y en el desarrollo de todo el proceso de movilidad es donde estamos todos, el equipo que hoy día ostenta el Gobierno y los demás que nos acompañan. Muchísimas gracias y celebremos este avance nuevo. Hola, buenos días. Yo quería preguntarles por los datos, porque no estoy muy segura de estar interpretando bien esta información que nos han dado. leo en la página 16 de este dosier, dice promedios de uso, los últimos datos del mes de agosto a septiembre, por ejemplo, dice, el dato estaría pues como 12.500 o así, esos son los usos, no se refiere necesariamente a personas, entiendo, ¿no? Si el promedio de duración son unos 17 minutos, no sé si han hecho también un cálculo de media de personas que utilizan este servicio a diario, más allá de las personas que tengan el carné, los que realmente hacen uso del servicio, porque la diferencia entre unos meses y otros, pues es mucha y no sé si han calculado la media. Gracias. Ah, bueno, y también quería saber cuánto dinero, aunque tenemos lo que está recogido en los presupuestos, se ha invertido en esto en el último año. Muchas gracias. Vale, pues el promedio de uso se refiere a viajes, eso sería la media de viajes que se realizan al día. ¿Cuántas personas lo realizan? Pues eso ya es más difícil saber, porque habrá personas que lo utilicen dos veces al día y otros que una, pero bueno, en términos de transporte público siempre hablamos de viajes y esto sería el promedio de viajes. Las oscilaciones se deben a dos fenómenos. Una que es estacional a lo largo del año y es porque Bicimad se utiliza más en los meses de junio, julio y septiembre y otra es porque, como bien sabéis, pues el sistema estuvo, digamos, mal hoy en reparación durante seis meses, que corresponde a los primeros meses de la gráfica y esa es, digamos, la recuperación que hemos ido teniendo. Actualmente, el sistema está a la cota de usos, digamos, mayor que ha conocido, que era también la correspondiente al año 2015. Y el número de abonados, que ya sería el total de personas que están en el servicio, está ahora mismo en torno a los 62.000 y pico personas, porque eso va variando día a día y, bueno, tiene que ver con cuándo la gente se hizo el abono, cuándo lo renueva, etcétera, etcétera. Y respecto a la inversión que ha conllevado esta ampliación, es la inversión que estaba prevista en el contrato y, por lo tanto, se han seguido los planes que ya había previstos para esta primera ampliación de Bicimad. Sí, hola. Aludía a la alcaldesa a ello. Quería saber si hay algún obstáculo para que Bicimad no llegue a la ciudad universitaria, a la zona de la Complutense, y qué pasos se están dando y en qué plazos está previsto que llegue. Gracias. No hay un obstáculo. Lo hemos hablado. Por un lado, la ciudad universitaria está gestionada por un consocio urbanístico, luego habría que llegar a un acuerdo con ellos. Y, por otro lado, la demanda que tiene ciudad universitaria es muy elevada. Por lo tanto, es algo que hay que estudiar muy bien para evitar que desestabilice el sistema y estamos trabajando con ellos para llegar a la mejor solución. Es interesante en ese sentido contaros que hay un movimiento de estudiantes que efectivamente se está constituyendo como plataforma para demandar el que efectivamente este servicio, o otro análogo, esté en la ciudad universitaria. Y nuestra voluntad es conseguirlo, y cuanto antes, sin duda. No quería dejar de decir que, que si os habéis fijado, hay distritos que todavía no alcanza el sistema y el movimiento de crecimiento tiene que ir generando un modelo donde no se den excesivos saltos y donde el sistema tenga garantizada su viabilidad. También tenemos como objetivo ir avanzando a final del 2019 para que alcance de forma natural a otros distritos. Yo les quería preguntar por plazos. O sea, cuándo empezarían a implantarse las nuevas estaciones. Nos han contado que para 2019 está prevista un poco el final de esta ampliación y que se duplique el número de bicicletas. Pero quería saber un poco cuáles van a ser un poco la marcha de la implantación de las estaciones. Y luego, por otro lado, y con respecto a otra cuestión, quería saber si tienen prevista alguna reunión con los taxistas, hoy que están otra vez movilizándose. Pues la ampliación que os hemos anunciado hoy entraría en vigor en el 2017, final del 2017, y duplicar el sistema y alcanzar el conjunto del sistema sería a lo largo y hasta el 2019. Ah, perdón, los taxistas. Sí, nosotros tenemos un grupo de trabajo habitual con los taxistas, entonces ahora no recuerdo bien la fecha, pero creo que es la semana que viene que tenemos otra reunión. Bueno, yo deciros que la utilización de la tarjeta desde hace dos semanas ya se puede hacer, que es muy importante, que con toda la tarjeta, con la tarjeta de transporte, se pueda ya acceder a Bicimat, y eso ya está, es decir, se puede hacer desde hace dos semanas. Hola, buenos días. Que fue un acuerdo con el consorcio, lo digo, porque hay colaboración institucional. Hola, buenos días. Ahora que hablaba la alcaldesa de lo de la tarjeta, supongo que es demasiado pronto, pero no sé si hay algún dato de cómo se está usando esa tarjeta, de cuánta gente está cogiendo las Bicis con esa tarjeta. Me iba a darle el micrófono, Álvaro, pero es que es prontísimo. Yo creo que los estudios hay que hacerlos dejando un cierto periodo de tiempo. Lo importante, que yo sí me parecía muy interesante que se sepa, es que ya se puede utilizar, que ya se está utilizando. Cuanto más lo divulguemos, pues damos otra posibilidad más de moverse en Madrid, otra más, y eso es lo interesante. Es decir, que todos los que tenemos la tarjeta de transporte, además, ahora tenemos esta nueva posibilidad. La segunda pregunta era sobre la posibilidad de una convocatoria de huelga en recogida de basuras a partir del 6 de noviembre. No sé si tiene conocimiento el ayuntamiento o si puede hacer alguna valoración. Gracias. No, la única noticia que tengo es que están negociando y que las negociaciones de convenio siempre son negociaciones muy intensas y, bueno, que yo sepa oficialmente que no está convocada ninguna huelga, pero sí que estamos en periodo de negociación de convenio y eso siempre significa muchísima intensidad. ¿Ya? Viendo un poco a la universidad, quería saber, lo de la universidad se podría plantear, estoy por aquí, en la esquina, hola, se podría plantear como ampliación de Bicimat o como un servicio universitario de bicicleta y hablamos solo de la Complutense, que son los más activos en este sentido o, yo que sé, una universidad como la Politécnica podría tener un sistema de transporte de bicicletas, por si nos da alguna pista la alcaldesa. Bueno, me encanta que nos deis sugerencias, claro que sí, todo esto nosotros lo estamos valorando y yo creo que ya hay caminos avanzados, ¿no? Lo importante es conseguir dar este servicio, pero lo otro, pues os agradecemos muchísimo las sugerencias, claro que sí, pero estamos trabajando con esas hipótesis. Bienvenidas, cualquiera nueva que nos podáis dar. Hola, buenos días. Yo quería preguntaros por los datos que habéis recabado en este estudio. En este estudio, me llama la atención que un 85% de los usuarios sean universitarios y solo un 2% tenga estudios primarios y de secundaria. No sé si os planteáis algún tipo de campaña de fomento de la bicicleta en estos otros grupos que lo usan menos o si habéis encontrado una explicación del por qué. Muchas gracias. Pues sí que tenemos la idea de realizar diverso tipo de campañas como ya venimos realizando hasta ahora. La primera de ellas que yo creo que todos conocéis tenía que ver con algo que ha comentado Manuela, la alcaldesa, que es la convivencia y no utilizar la acera por las bicicletas y demás y haremos evidentemente campañas para promocionar el uso de Bicimat entre los sectores que no son tan afines a utilizarlo todavía porque el objetivo es que cuanto más gente lo utilice seguramente la movilidad de la ciudad mejorará. Qué duda cabe además que cuanto más personas utilicen o utilicemos Bicimat, utilicemos la bicicleta más se protege la bicicleta, es decir, más se protege al ciclista. Si es algo ocasional pues naturalmente es más vulnerable y sobre todo tienes más la sensación de vulnerabilidad aunque no exista. Si hay más ciclistas pues es más seguro. pues si no hay más preguntas si no hay más preguntas muchísimas gracias muchísimas gracias así, vale venga hasta otro ratito hasta que nos encontremos en el Bicimat que os estamos mirando a ver los que nos vemos por allí venga muchas gracias gracias Gracias. Gracias.